invitada de hoy con Jimena Silva, que ya es modelo y productora. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy contenta de estar acá, la verdad. Bueno, antes que nada, muy feliz cumpleaños, que ayer me comentó que hoy está festejando su cumpleaños con nosotros, así que bueno, muchas gracias por estar acá en el día de tu cumpleaños. Sí, estoy muy contenta, es como un hermoso regalo, así que la verdad que estoy muy contenta. Bueno, con Noni hizo el contacto y demás, porque bueno, tenés un montón para contar, hoy estábamos allá adelante y bueno, hay muchas cosas para contar, para conocerte, así que bueno, yo quiero empezar sobre el tema del modelaje. ¿Cómo empezaste en este ambiente? Bueno, en primer lugar yo quería ser modelo desde los 10 años aproximadamente y bueno, le he dicho a mi mamá todo y bueno, con el tema de la escuela y todo, bueno, fue pasando digamos en cuestión la vida y realmente no lo logré hacer, hasta que bueno, como digo yo siempre, como que se abrió una cajita otra vez del sueño y más o menos a los 29 años, revela la edad, viste, a los 29 años más o menos aproximadamente, dije bueno, lo voy a hacer, quiero hacerlo, es a lo que me quiero dedicar también y bueno, fui a una academia, me preparé, tuve a los mejores, una de las docentes mías de pasarela fue Jazmín y realmente para mí fue la mejor, es la mejor y nada, me preparé, me recibí ahí y bueno, la verdad que fue muy lindo en mi primer casting que yo realmente fui, quedé, después de dos o tres días te tenían que llamar, viste, en los castings que son dos o tres días y nada, quedé y de ahí en más, nunca lo dejé, realmente es lo que me gusta, lo que me apasiona y me hace bien, entonces bueno, así seguí. ¿Y de dónde viste el tema de bueno, quiero ser modelo? O sea, con 10 años tan chiquitita lo viste en las revistas, un video, ¿cómo nació eso? De bueno, yo quiero dedicarme a esto, hacer un curso sobre esto. Sí, realmente veía en la tele todos los años el desfile de Mar del Plata que hacen. ¿Ah, Giordano? Sí, todos los años, pero todos los años yo ahí sentadita mirando. Es que bueno, a mí me cuentan de que la gente viajaba para ir allá y se llenaba. Y en las casas, yo tengo 41, en las casas era algo pero como sagrado, en mi casa al menos que mi mamá era mucho del tema de la moda, era esa noche estar todos mirando en la tele y viendo todo y era hermoso cuando ellos decían, él empezaba ahí con Teté siempre estaba y empezaba ahí moviendo las cabezas y esto y el otro y a mí me encantaba. Yo creo que era, es una generación que vivió eso de una forma muy linda. Es que yo veo los videos todo y es una locura. Sí, no, no, tienen toda una producción muy hermosa y yo bueno, re fascinada de los 10 años imagínate, así que nada. Y bueno, lo logré. A los 29 empecé con el tema del modelaje. ¿Y cómo fue la experiencia de ese primer casting? Ay, fue hermoso. En primer lugar el casting era hacer una pasada y después te hacían unas fotos de perfiles y un video de presentación. Para mí era algo muy nuevo eso también, de ponerte en cámara y eso era algo como... Y nada, lo logré, o sea, fui con todo y nada, fue muy lindo, muy lindo la verdad. Bien, ¿y qué otras metas tenés como modelo? ¿Qué objetivo tenés ahora en esta carrera del modelaje? ¿Qué es a lo que aspirás? Pues en realidad, como toda modelo, queremos llegar a lo más alto, ¿no? A estar con los mejores modelos. Y nada, también me he metido mucho en el tema de la producción. Después de haberme recibido como modelo, me encantó el otro lado también. Entonces, hice un curso de producción, me he recibido también. Y nada, también estoy con todo el tema de la producción aparte, así que eso también me encanta, me gusta. Bueno, hoy Nadia había comentado algo sobre una producción que tenés. ¿La cuándo? ¿Diamantes? Ah, mi producción Diamantes. Sí, 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 sí. Sí, tengo mi producción Diamantes, tengo un equipo de modelos que me acompañan siempre. Realmente estoy muy contenta porque me acompañan desde el día uno y de este año también tengo un equipo nuevo, por un decir, de seis modelos aproximadamente, así que me siguen para todos lados. Aparte no tiene nada que ver el ser modelo a productora, porque es algo totalmente distinto. Es otra cosa, porque no es lo mismo ir, sentarse, que te maquillen, te peines, salir y desfilar, a que preparar todo. Es mucho peso en las espaldas. Vos tenés que fijarte que el modelo lo maquillen, lo peines, lo viste. O sea, es otra cosa, claro. Sí, y ocuparte también, digamos, no solo de tener a los modelos en sí, sino también ocuparte del equipo de trabajo, ¿no? Que es el maquillaje, el peinado, la foto. Es todo. Es un montón. Sí. Claro, las marcas, la locación, todo eso. Sí, sí, sí. Para que todo salga perfecto, sí. Y lo tuyo es que se aspira a ser una productora, o podemos decir producción, o es como una productora de amantes. Es una producción, sí. Porque yo, digamos, en realidad a los modelos les entrego todo en cuestión. Les entrego, como decía, maquillaje, peinado, fotos, el material, que es como lo más importante también para el modelo. Lo más caro también. Es carísimo el tema de las fotos. A veces no se dan cuenta los modelos. Sí, a veces te dan, no sé, 8 fotos por 30 mil pesos o más. Es que también el fotógrafo también tiene mucho gasto también. Es todo un tema. Y los materiales de los fotógrafos, las cámaras, todo eso también es todo carísimo. O sea que es un muy buen pago el tema del pago con fotos también. Bueno, con el sitio de fotógrafos acá en Varela tenemos un montón de fotógrafos que trabajan con nosotros. Cristian Troche. También Cristian Troche. Juan Paredes. Juan Paredes. Juan Paredes de Claypole. Tenemos a One Dream. No, sí, acá en Sonazur creo que tenemos muy buenos fotógrafos. En Sonazur, sí. Y nos quieren llevar los fotógrafos a Estados Unidos. Sí. Sí, porque está Daniel Graham, que lo presentamos, le hicimos el contacto a Cristian en una Fashion Week, ¿no? Y está enloquecido con él y me lo quiere llevar allá. Así que, y bueno, también enganchó para los Miss. Para todos los artámenes, lo que son Miss Universo, las distintas franquicias, es el fotógrafo oficial. Sí, divino. Así que cuando hiciste fotógrafos ya sabés a dónde recurrir. Ah, bueno, espectacular. Sí. Acá en Sonazur. Sonazur se está haciendo muy fuerte en lo que es modelaje. Bueno, Florencio Varela un montón en la red estaba en Instagram y encontré a una chica que estudió no sé dónde y es de Florencio Varela y es productora de moda. La chica esta que es re famosa, que Valeria Massa le hizo re famosa. Anabel. Anabel. Anabel, que es de Solano, si no me equivoco. Sí, Anabel. También en Sonazur tenemos modelos de gente religiosa. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos quienes nos hacen los flyers que también es, hoy me enteré que era diseñadora indumentaria también. Ah, sí, tenemos dos. Dos. ¿No? Y después tenemos a, que también tiene la marca de kits. Van a estar en el próximo desfile las dos. Ah, tenemos un re equipo acá entonces. Sí. Yo me asusté cuando sentí acá la voz que dijo Anabel. Yo dije, me estoy volviendo loca. No me acordé que me iban a hablar por acá. Claro. Hay cosas que rescato de ella, lo del tema de no perder los sueños. Claro. Y que nunca es tarde. Real. Eso está genial. Real, no hay edad para poder obtener el sueño. O sea, y siempre digo yo, ¿no? Con esfuerzo, valor, amor y todo se logra. Se logra, realmente se logra. Y el plus que es de Leo. Ah, también. El ser leonina te da un plus extra también. No. Así que. Y algo que me resultó interesante, lo que vos decías, de que hay academias que es hasta cierta edad te podés inscribir. Ah, sí. A mí me pasa con RC que ahora entiendo porque mucha gente me pregunta, ¿pero hasta qué edad es? Porque yo capaz, el adolescente, adulto, es de 11 en adelante. Claro. Y hay mucha gente que me pregunta, ¿pero hasta qué edad? Yo tengo 31, yo tengo, es re joven la persona, o sea. Claro. Y claro, tengo muchas personas que cuando se van a inscribir me preguntan eso. El tema de, yo tengo 31, ¿se puede? Yo tengo 37. En la Plata existe un desfile, una de las modelos tenía 80. 80 años tenía la modelo, sí. Ah, hermoso. Y según una camparela, con un modelo masculino y el más grande tenía 67 años, por ejemplo. Pero sí, eso me resultó como interesante el tema de, no interesante, sino como medio chocante, capaz también de, bueno, hasta cierta edad podés estudiar con nosotros. Sí, sí, eso es verdad. Muchas academias tienen como un tope que está bien, cada uno tiene su perfil y su forma. Claro. Pero creo que también tampoco dejarle, ¿no? O darle un freno a esta persona que tiene ese sueño de estar en una pasarela. Y bueno, realmente, bueno, nosotros tenemos un proyecto que es Expo Desfiles y ahí nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera ingresar, para el que quiera ir. No tenemos edades, no tenemos medidas. Para mí las medidas no, no tienen nada que ver. Claro. O sea, si vos querés ser modelo, hacelo. Para mí el, como decía yo, el 90-60-90 para mí no existe, o sea, en cuestión, ¿no? Es un sueño y hay que realizarlo. Y no tiene por qué si no sos 90-60-90 no sos modelo. Para mí no va. Es más, yo no podría hacerlo porque no tengo esas medidas. Claro. Es como algo también como que te ponen límites a algo que para mí no es así. Total. Bueno, acá estamos leyendo los mensajes que mandan al chat de streaming. Acá te ponen muy bella Jime. Hola chicos, un saludo para todos. Y sí, pasa mucho esto que capaz a mí me pasa que pienso que los diseñadores argentinos quieren aspirar a ser como los diseñadores de Europa. Por ejemplo, no sé, de Prada, Louis Vuitton y demás, que tienen modelos que sí, son súper delgados y demás. Y acá en Argentina no somos altos, creo que somos uno de los países que el tope de estatura es unos 70 por ahí. Exacto, sí. Y como que quieren aspirar a hacer cosas allá cuando Argentina es totalmente distinto. No somos un país que consume mucha moda tampoco, que estaría bueno eso de hacer más eventos, desfiles y que sea más popular. Pero me pasa eso a veces, que los diseñadores argentinos quieren ser como los de afuera. Y la población, la gente de acá no es como los europeos, por ejemplo, cosas así. Claro, sí, sí. Sí, eso suele pasar. O sea, como que también uno se tiene, siendo modelo o productor, también guiarse en la cultura de cada uno, de cada lugar y cada espacio. Y como vos decís, si los diseñadores están viniendo para acá o tienen, y bueno, tenemos otras formas, otras formas de pensar, otros valores. Entonces eso también, ¿no? Como que guiarse y estudiar, practicar y ahí recién hacer algo. Claro. Eso también está bueno, siempre. Sí, sí. Y el tema del modelaje, ¿tenés alguna experiencia que haya sido medio mala, que te haya quedado? O tuviste experiencias buenas, porque siempre en las entrevistas hablamos de lo hermoso que era. Sin dar nombres. Sin dar nombres, si querés. Sí, obvio. Pero siempre nos pasa que en las revistas es todo hermoso, los mejores diseñadores, todo genial cuando invitamos a modelos. Sí. Pero casi nunca hablamos del otro lado, de capaz si tuvimos una experiencia mala o capaz. Porque también a veces pasa que entre los modelos se pisotean a veces el tema de, bueno, yo salgo primero, vos no, yo soy mejor esto que lo otro. Sí. ¿Pasa mucho eso? Sí. En algunas situaciones pasa eso. A mí me ha pasado algo así, como vos me decís, algo feo, por un decir. Yo he tenido un casting, he quedado, tuve el desfile y cuando me hacen la prueba del diseño, que fue el mismo día, tampoco fue antes, como para hacer la prueba. Y el diseñador estaba desconforme de mi cuerpo. Entonces, realmente eso en realidad, como productor, va a llevar a del otro lado también como productora, como que eso son pautas que se hacen antes y más en un casting, como que pones pautas. Es más, hay algunos castis que te dicen, bueno, necesito, no sé, una modelo de un metro setenta y bueno, si va una de sesenta y no te va a tomar. Pero no es de malo, es porque él está buscando una de sesenta. Y a veces pasa eso, me pasa a veces cuando con mis alumnos hacemos cosas con chicos que son de, que estudian diseño, por ejemplo, y hacen prendas que son para ciertas medidas. Entonces el chico te dice, si me venís con otra medida, no se puede porque el diseño lo tuve que hacer con esta medida y no te va a entrar. Claro, realmente. Es una escona dorada que me pidió las chicas de una estatura, pero ¿por qué? Vos te vas a mirar ahora los videos y ves los vestidos, son vestidos que tienen que ser para chicas altas. Claro, son súper largos, mucha tela. Porque son enormes. Claro. Nayara, mire uno cincuenta, le hice un vestido para ella a la rodilla. Entonces sí, se entiende, cuando vos ves esos vestidos, tienen que ser altas sí o sí. Hay un porqué. O sea, que hay cosas que sí, pero después hay cosas que seguimos como en el mismo tiempo. Total. Y después terminan los chicos enfermándose, de bulimia, anorexia, un montón de cosas que son delicadas. Sí. Entre lo que consumen en redes, la tele y todas esas cosas, crean estereotipos que, como dice él, en Argentina, no somos así. Bueno, la gente que nos está viendo por streaming pueden opinar, a ver qué piensan ustedes sobre el tema de las medidas, de por qué los diseñadores eligen cierto tipo de modelo, pueden opinar. Acá estoy leyendo, aquí dicen felicitaciones a mi amiga, siempre con vos, es Nat Sole, está en la ropa. Ay, genia, sí, la quiero. Pero sí, pasa mucho eso. Y en redes sociales también. El otro día veía que se puso de moda un filtro que te hace una cintura, un cuerpo y demás. Sí. Y la gente lo usaba y dicen, miren cómo en las redes pueden mentir. Y no te das cuenta que es un filtro. Está tan bien hecho. No. Sí. Y muchas veces pasa eso, que los chicos consumen en redes. Sí. Y bueno, yo quiero ser como tal persona. La tele también es muy hegemónica. Como que si nos podemos saber la tele, son los mismos como perfiles, gente muy delgada, súper hegemónicos. Gran hermano. Gran hermano. ¿Qué pensás de los castings de Gran Hermano? No. ¿Qué pienso de los castings de Gran Hermano? No sé. ¿Viste Gran Hermano esta edición? Lo vi, pero no soy muy fan, en realidad no soy muy fan de la tele. Ah, ok. En primer lugar. O sea, sí ponele lo que son series, películas, desfiles, desfiles todos y películas de desfiles también. Pero no soy muy fan de la tele. Y lo de Gran Hermano quizás lo he visto ya lo último, cuando ya está por terminar. Pero bueno, sí, también son como muy selectivos, ¿no? Como que buscan cositas en especial y eso también está, no sé si está tan bueno en cuestión porque yo creo que también somos todos humanos y somos reales. O sea, pongan gente real. Igual creo que a veces también tiene que ver la sociedad. Sí, eso también. Lo que consume la sociedad. Ponían un Marcos, una persona que no habló durante el programa nada, pero ganó y era porque a todo el mundo le gustaba o cosas así. Capaz si ponés otros perfiles a la gente del Nagrai no lo ve. Y lastimosamente a veces pasa eso. No sé qué piensan ustedes, pero siento que a veces los productores quieren poner gente hegemónicamente linda, digamos, como para que la gente lo vea. Yo creo que en este último le erraron feo en el casting. Porque se notó, porque después hacían manotazos de ahogado y no sabían qué hacer para levantar el rating, que hacían cualquier cosa, pero le erraron en el casting. Lo tendría que haber hecho yo. Bueno, y a diamantes, ¿es verdad? Sí, producción de diamantes. Vamos a hacer un gran hermano nosotros. El gran varelense vamos a hacer. Ah, sí. Sí. Y ahí vamos a poner todos acá dentro de la radio, conviviendo con ella todo. A ver si Noelia hace las empanadas. Sí, claro. Hace un año que debo empanadas. Lo voy a traer el miércoles que viene. Bueno, y a diamantes, ¿es verdad? Sí, producción de diamantes. ¿Cómo la gente se puede sumar? ¿Cómo estás recibiendo gente? Sí, todo el tiempo. Yo siempre digo, me tomo un tiempo todos los días, una horita, dos horitas, y busco modelos, busco modelos, mando, mando. Casi siempre, obviamente, las redes, que es el Instagram donde más me siguen. Mi Instagram es jimenasilva.777. Y nada, ahí me pueden encontrar. Ahí pueden ingresar no solo a mi producción, sino también a todo lo que es Expo de Files, que estamos en conjunto. Así que nada, ahí nosotros le vamos a abrir las puertas y los brazos, porque también lo que yo veo es que los modelos también no solo un desfile, sino también una contención. Eso es lo que a mí me gusta. Claro. También aportar, en cuestión aportar, de decir, bueno, estás bien, la primera pasarela, por ejemplo, de cada modelo, te sentís bien, estás cómoda. Sí. Todo eso, eso también está muy bueno. Que en sí el modelo se sienta cómodo en algo que también le gusta, pero son sus primeros pasos, entonces eso también, a veces también tener una contención, ¿no? Tiene un valor agregado que ella es modelo y después productora. Claro, ya estuvo del otro lado también. Entonces ya estuvo del otro lado, que es lo que pasa con vos también. Entonces todo lo que pasaron feo, anterior, no quieren que ahora lo pasen los chicos de ustedes. Claro, claro. Bueno, por eso nació RC, porque yo hablaba con ella y venía de estudiar de lugares y le contaba lo que pasaba, lo que pasaba, y de ahí nació mi marca. Después yo tenía ya hace mucho tiempo el proyecto de hacer lo que eran los cursos. ¿Cómo nacieron los cursos? Yo me olvidé. ¿Vos también te olvidaste? Sí. Yo me acuerdo que quería hacer algo en ese espacio, porque a mí a los 16 años me fui a vivir solo. O sea, entonces era como muy grande la casa para mí solo. Exacto. Entonces dijimos, bueno, tenemos un salón atrás grande, ¿qué hago? Y ahí salieron el tema de hacer los cursos. Pero la idea era que sea totalmente distinto a los cursos. Eran con profes, sí. Con profes y demás. Bueno, ya para ir cerrando, algo que le quieras decir a la gente que te está escuchando, modelos, un mensaje para cerrar. Sí, nada, en primer lugar que no guarden ese sueño que uno tiene y que nada ni nadie les frene a hacer ese sueño, porque uno mismo sabe qué es lo que puede dar para ese sueño o a ese proyecto. Entonces realmente es ponerle toda la buena onda y que no importa a tu alrededor lo que te digan, porque lamentablemente hay mucha gente, cruel digo yo, que te dice no vas a lograrlo, no vas a poder y no. Hacelo, hacelo. Si es lo que a vos te hace bien y lo que te hace feliz, seguí. Seguí hasta lograrlo y poder hacerlo. Así que nada, eso más que nada. Bueno, entonces todos podemos hablar de tu Instagram por si queremos sumarnos a tus producciones. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Ok, bueno, muchísimas. ¿Cuándo tienen fecha para expo o desfile ya? Nosotros estamos en expo, estamos todos los domingos. ¿Para el desfile final o cómo sería? Nosotros hacemos las clases que los preparamos y después de ese momento tenemos un mini desfile que lo llamamos, pero después tenemos el desfile grande. ¿Ese? ¿Tienen fecha para ese? Sí, nosotros tenemos fechas el 6 de octubre en Sitio Buenos Aires. Lo agendamos, así estamos ahí. Sí, claro, así podemos ir a chusmiertos. Y estamos todos los domingos en Palermo, Hollywood, de 3 a 18 horas. Genial. Perfecto. Buenísimo. Listo, bueno, muchísimas gracias Jimena por pasar por Tendencias RC, que termina, es muy lindo tu cumpleaños. Ay, muchas gracias. Así, bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por convocarme y estar acá a venir. Para mí es un lujo. Muchas gracias. Bueno, un placer. Bueno, vamos a una tanda y seguimos con más Tendencias RC.